Hola chicos y chicas, ¿me escuchan? ¿Me sienten? ¿Me oyen? ¿Cómo estamos? Hello. Uy, mi cabeza parece un derrame petrolero, miren, ¿ve? Cuando se pone fondo. ¿Cómo están chiquitos? ¿Qué tal? Vamos a empezar, ¿no? Con un pequeño video y luego vamos a trabajar sobre el mismo. Ya chicos, damos inicio puntualmente. Ya sabemos una característica de nuestro pre San Marcos es la puntualidad, ¿no? Es que el profesor se esmere en explicar cada una de las alternativas que contienen las preguntas de explicar cada una de las diapositivas. En ese contexto, damos inicio a nuestra clase. Ya chiquitos, con mucho entusiasmo. ¡Vamos! Un bioma es una comunidad ecológica que habita en una zona determinada. Como tal, los biomas se diferencian entre sí por el tipo de flora, fauna y clima que predomina en ellos. En este sentido, el bioma es la expresión de las condiciones ecológicas de un lugar para ser habitado por determinadas especies de animales y plantas. De allí que también se les conozca como paisajes bioclimáticos o áreas bióticas. Algunos de los factores que influyen en que una zona desarrolle determinado tipo de bioma son las variables de latitud, altitud, temperatura y precipitaciones, que determinan el clima de un lugar. Asimismo, otros aspectos como la estructura de las plantas, el espacio de estas entre sí, su tipo de follaje y el tipo de suelos. Son también factores asociados a la configuración de un bioma. La tierra en este sentido puede subdividirse en zonas bióticas según las características climáticas que estas presenten. Así, en cada zona se desarrolla cierto tipo de vegetación y fauna característico, cuya interrelación conforma un bioma. Los biomas pueden dividirse en dos grandes grupos, los terrestres y los acuáticos, y estos a su vez se subdividen en otros tantos. Entre los biomas terrestres, por ejemplo, pueden distinguirse la selva tropical, el bosque templado, la sabana, la estepa, la tundra, el desierto, entre otros. Entre los acuáticos, por su parte, pueden contarse los ecosistemas de aguas dulces, lénticos, lagos, lagunas, humedales, hilóticos, ríos y arroyos. Los de aguas marinas, océanos, zonas intermareales y arrecifes de coral. Y los ecosistemas salobres, estuarios, marismas y manglares. A ver, chicos, yo lo que voy a hacer en estos momentos es pasarles este videíto tan corto, pero muy importante, porque no solamente les ha hablado a ustedes de biomas terrestres, sino también les ha hablado acerca de biomas acuáticos. Y no solo de acuáticos de aguas dulces, sino también, ¿no?, de biomas de aguas saladas. Se dan cuenta. Eso es porque de repente en algún momento le podemos poner a ustedes de contexto, pero el tema en sí vamos a trabajar nosotros los biomas terrestres. Pero eso no quiere decir que no existan biomas de aguas dulces y biomas de aguas saladas. Entonces, hay que tenerlo siempre presente, porque en cualquier momento les ponemos el contexto y después van a decir, ¡ah! Pero no sabía que había biomas de aguas saladas. ¡Oh, my God! No, no es que hoy, ¡oh, my God, chicos! ¿No? Entonces, estamos aquí nosotros, pues, para aclarar cada una de sus dudas. ¿Listo? Ahora sí. Miren, vamos a trabajar lo que son ecosistemas, lo que son biomas, desarrollo sostenible, la agenda 2030, los recursos naturales, la depredación, el desarrollo sostenible, la desertificación. Y les pregunto a cada uno de ustedes, miren, en el link les he mandado, dice, un bioma es una gran área geográfica. ¡Gran! O sea, es una grande. Lo que están viendo aquí en el mapita, miren, estoy con el láser. Están viendo grandes áreas geográficas, grandes, que no tienen un límite definido, ¿no es cierto? Dice, es una gran área geográfica de distintos grupos de plantas y animales. La mayoría de los biomas terrestres están definidos por su flora, ¿no? Por su tipo de vegetación. Muy bien. Es correcto lo que dice, ¿no? El videíto que les he enviado. Ahora, ustedes están viendo la línea ecuatorial. Están viendo el trópico de Cáncer, trópico de Capricornio y ya pues por aquí está el círculo polar ártico y hacia el sur el círculo polar antártico. Entonces, ya se están dando cuenta ustedes que tenemos biomas de climas cálidos, de climas templados y de climas fríos. ¿Sí o no? A ver si me han entendido. El bosque tropical será de clima cálido, templado o frío. ¿De? Ya, mire, saquen según la latitud, cálido. Tu like, Eduardo. Correcto. Ya. Correcto. Ya. Las sabanas. Ah, las sabanas también son cálidas. Correcto. Muy bien. ¿Y los desiertos? O sea, depende, profesora. Si están cercanos al trópico, a los trópicos, los desiertos serán calurosos. Y si están a mayor latitud, serán desiertos fríos. Lógicamente, son cálidos secos. No hay humedad, no hay pluviosidad. Muy bien. Ya. ¿Y las taigas cómo serán? A ver, según las latitudes. Las taigas. Frías. Correcto. Las praderas. Las praderas. ¿Cómo serán las praderas? Su tipo climático de las praderas templadas. Muy bien. ¿Y las tundras? Templadas. Muy bien. Las praderas son templadas. Las tundras. Ah, frías, gélidas. Correcto. ¿Y los bosques templados? Profesora, ya, pues tampoco, tampoco, ¿no? Esta bosque templado. Muy bien. ¿Cuáles son los factores que nos ayudan a determinar un bioma? A ver. ¿Cuáles son los factores que nos ayudan a determinar un bioma? Vamos, vamos. Si podemos. Lo dice el video. Y lo dice también. Aquí lo pueden sacar. Ah, bueno. Uno. Lo primero es el clima. Nos dice fundamentalmente el clima. Ya. Otro factor, la latitud. Perfecto. La vegetación predominante. Muy bien. El tipo de relieve. La altitud. Muy bien. La temperatura y las precipitaciones. Correcto, chicos. Son unos genios. Sí se puede. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Entonces, como ya sabemos, pasamos a lo siguiente. Vamos a trabajar los biomas terrestres. Miren, a nivel ecuatorial, lógicamente tenemos los bosques ecuatoriales, más humedad, más temperatura, más humedad, más biodiversidad, ¿no? Se conoce como selvas, por ejemplo, en América, ¿no es cierto? En África también se conoce como selvas, ¿verdad? Y como bosques tropicales se conoce en el Asia. Pero todos son selvas, en todos hay bambú, cedro, ¿no? Ebea, cacao, plátano, ¿ya? En todos habrá, por ejemplo, petróleo y gas en su suelo, de sus suelos orgánicos, ¿no? Se practicará la minería. También la agricultura, ¿no? Estas zonas serán zonas súper deforestadas en muchas áreas, como en Perú, por ejemplo. Si a ustedes les pregunta una muestra del bioma bosque tropical en el Perú, ¿tenemos bosque tropical en el Perú, sí o no, chicos? ¿Qué dicen? ¿Tenemos bosque tropical en el Perú? Sí. Toda nuestra selva alta y toda nuestra llanura amazónica. Correcto, ¿ve? Pero el hombre, ¿qué hace? ¿Qué hace el nativo? ¿Qué hace ese colono? Rosa y quema para ampliar sus fronteras agrícolas. ¿No es cierto? También, por ejemplo, con fines industriales, también practican la tala. Otros los explotan de manera deliberada. Correcto. ¿Ve? La actividad forestal comercial. ¿Se dan cuenta? Ahora, vecina a estos bosques tropicales tenemos los biomas de sabana. ¿Sí o no? En América, en el África, Asia y Oceanía. Las sabanas, miren acá, donde están estos canguritos. Están árboles dispersos. Las sabanas se caracterizan por tener árboles dispersos, por tener pastizales que miden más de 3 metros. ¿Eh? Es el hábitat de animales gigantes, elefantes, hipopótamos, leones. ¿No? En Australia tenemos los canguros. ¿Cierto? Las actividades agropecuarias están terminando con nuestras sabanas. Encima, los incendios forestales provocados y naturales. La casi ilegal, el sobrepastoreo. ¿No? Una característica básica del bioma sabana es que tiene periodos lluviosos y periodos secos. Vecino a las sabanas, entre los 30 grados y 55, donde están los desiertos fríos, tenemos, por ejemplo, en el norte de Arizona, Colorado. ¿Cómo se llama nuestro desierto, chicos? ¿Cómo se llama nuestro desierto? Nuestro desierto más grande en Piura, desierto más grande del Perú, Sechura, muy bien. Desierto más árido en Chile, desierto más árido en Chile, desierto de Atacama, muy bien. En el hemisferio norte del continente africano, tenemos al desierto más grande del mundo, nombre de mujer, ¿cómo se llama? Muy bien. En el hemisferio sur del continente africano, tenemos otro desierto, también grande. ¿Cómo se llama? Quizás no lo recuerden, desierto de Kalahari, en el sur, ¿ya? Mi enamorado está en esta península, en la península arábiga. Mi enamorado es un jeque. Estoy alucinándote, chicos. ¿No? Aquí tenemos Oman, Yemen, Qatar, Arabia Saudita. ¿Sí o no? Su recurso, su mayor recurso, ¿cuál es en esta península? ¿De qué viven los jeques? Ahora están incorporando el turismo. Lógico, pues. Ya saben, no cásense con una hija de un jeque. Cásense con un jeque árabe. ¿Ve? Un desierto frío, al norte de China. Este es el desierto de Gobi. ¿Ve? En Asia. Y acá, un desierto grande, en Australia. El desierto Victoria. O sea, que los desiertos tienen su riqueza también, chicos. Tienen gas. Tienen petróleo. ¿No? Los desiertos son difíciles de colonizar. No tienen agua. Pero los árabes, pues, son lo máximo. Decimos, Dubái tiene un montón de lagunas artificiales. ¿Sí o no? Miren qué importante, cómo es el desarrollo de los desiertos, ¿ya? A pesar de ser difícil de colonizar. ¿No? En los bordes de los desiertos habitan los pastores seminómadas. También se practica la minería en muchos desiertos. En los oasis se practica la agricultura, ¿ya? De cereales con tecnología hidráulica. A ver. ¿Con encima de qué animal se suben los jeques para pasear por todos sus desiertos? Exactamente. Es el cuadrúpedo más grande de los desiertos. ¿Ve? Es en todo, pues, chicos. Pradera. Yo por eso vivo feliz con ustedes. En verdad que me ha tocado aulas magníficas. Yo estoy feliz. Me siento como pez en el agua. Miren. Las praderas. Se encuentran en el centro de los continentes. En el centro de América del Norte. En el centro de América del Sur. ¿No? En el centro de África. Centro de Europa. De Asia. Y de Australia. Ah. Profesora. Las praderas tienen climas templados de 30 a 50. Correcto. Las praderas tienen ricos suelos. Por eso se practica la agricultura y la ganadería. ¿No es cierto? Y muchas están siendo deterioradas por la práctica de la agricultura y ganadería intensiva. ¿No? Entonces esos suelos están siendo desertificados. Las praderas son escasas en el mundo. Por si acaso. En América. Por ejemplo. En cuanto a su fauna. América del Norte. Acá. Tenemos pues a los caballos salvajes. En Australia. Recuerden siempre los canguros. En el África. En esas praderas naturales. Tenemos jajafas. Leopardos. Leones. ¿No? Que van migrando. Desde sabanas hasta praderas. Ellos siempre buscan agua. ¿No es cierto? De el árbol más grande de estas praderas. No. Aquí por ejemplo. Más que árboles predominan arbustos. ¿Ya? Los árboles más grandes por ejemplo son los perenifolios. Los tipinos. ¿Ya? No son abundantes. Aquí por ejemplo. Profesor. ¿Y qué se cultiva en la pradera? Ah. Buena pregunta. Maíz. Trigo. Cereales. ¿No? Y sobre todo. Una ganadería. Pues. Intensiva. Miren acá. Argentina tiene grandes praderas. Las pampas argentinas. ¿No? Donde hay crianza de ganado. Y la rica carne argentina. ¿No? Los argentinos son orgullosos. Mi parrilla. Dicen ellos. No su parrilla argentina. Su bife. ¿No? Miren. Ahora. Dentro de esos 30 y 50 también en algunas zonas existen los bosques templados. Prácticamente esta es ocupada por toda Europa. Oriente de Asia. Oriente y occidente de América del Norte. Tenemos un poquito en Sudamérica. Y un poquito en Sudáfrica. ¿Ve? Bosques templados. ¿Ya? Ahora. Un bosque templado. Lógicamente. Lima. Templado. Como la mayor cantidad de población se concentra en estos bosques templados. Es considerado como el bioma más alterado del planeta. ¿No? En ella encontramos tres tipos de bosques. Este bosque que pues estoy pasando con el hacer, por ejemplo, es un bosque de árboles caducifolios. Se dice caducifolios porque sus folios caducan. Se caen. Se caen. ¿Ya? Los árboles tipo pinos, pinavetes, forman árboles perenifolios. Bosques perenifolios. ¿Ya? Y la combinación de ambos se da en las regiones mediterráneas con la presencia de algunos alcornoques, robles y algarronos. Tenemos cigarras, topos, lices. Y aquí en Acción del Hombre pueden ver ustedes, ¿no? Este bioma de bosque templado ha sido reducido y alterado por la expansión de los centros poblados, urbanos y rurales. ¿No? Actualmente se vienen aplicando programas de deforestación. Miren la taiga. Todo lo que está de rojo. Ajá. Entre los 50 y los 60. ¡Profe! Entonces en la taiga los inviernos son largos y fríos. Lógico, pues, está por encima de 50 y 60. Imagínense. A ver, ¿qué tipo de árboles están viendo aquí? En este bosque. ¿Raducifolios o perenifolios? ¿Qué tipo de árboles están viendo acá? Perenifolios. Puro pino. Correcto. Puro pino. Y justamente de estos pinos y pinavetes se aprovecha la madera. Este bioma está siendo bastante alterado por la práctica de la tala incontrolada. ¿No es cierto? Prácticamente la taiga conserva la materia prima para el desarrollo de la industria maderera. Aquí se dan los incendios forestales naturales y también provocados. ¿No? Hay bastante contaminación por la actividad minera. En la taiga se han dado cuenta que los inviernos son largos y fríos. Los veranos son cortos. ¿No? Y también fríos. Pero mucho más frío los inviernos. ¿No? Tenemos, por ejemplo, aquí ya estamos viendo los osos pardos, lobos, zorros, renos. ¿No? Alces, liebres. Y aquí ustedes pueden observar. De 50, 60 y mayores a él. ¿No? Donde están las islas y costas nórdicas. Acá, no es cierto, no. Bueno, de tanto de América, aquí Groenlandia, en Europa, las islas de Noruega, en Asia, toda la Siberia, ¿no? En el sur, la Antártida y las altas montañas, por ejemplo, el Huascarán, el Yerupajá, el Alpamayo, el Wandoy. Todas son, pues, regiones de tundra. Ah, ya, profesora, tundra, no solo por la latitud, por la ubicación latitudinal, sino también por la ubicación altitudinal. ¿Sí, chicos? Aquí, pues, como ya es prácticamente en las regiones polares, pues, los inviernos eran súper largos, fríos, ¿no es cierto? Sin embargo, también hay petróleo, hay carbón, hay gas y, justamente, la extracción de esos recursos está generando que el permafrost, o sea, el suelo que está congelado, se altere formando lagunas, charcos de agua, ¿ya? En estas tundras vamos a encontrar, pues, a los renos, a los paribús, ¿no? A los osos polares. Realmente la población que existe en estas áreas polares son los esquimales, ¿no? Otro peligro que afronta la tundra, pues, es la caza ilegal, ¿no? De algunas especies, como, por ejemplo, de los osos polares, ¿no? Y la construcción de infraestructura industrial para la extracción de minerales, de petróleo y de gas. Ante esa situación del accionar humano, la ONU se reúne y encarga a la señora Brundtland que haga un informe de la situación medioambiental, ¿no? De nuestros biomas y nuestros recursos naturales. Conífera, me hice una pregunta, que los coníferos son perenifolios, los pinos, un bosque de coníferas, ¿no? Que son epífitas y gramíneas. Epífitas son plantas enredaderas, que se enredan en, prácticamente, en los árboles gigantes, ¿no? Es una enredadera. Y las gramíneas son gramas, pasto, césped. ¿Ya? Pitucamente le decimos césped. Gramínea, su nombre oficial. Y pasto, la denominación criolla, ¿no? Así la vulgar. Esas son las gramíneas. Ahora, la señora Brundtland, cuando realiza el informe, ¿no? Nuestro futuro en común, o simplemente lleva su nombre, ¿qué nos dice? Mireia nos advierte, nos dice, está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible. Es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las necesidades futuras. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, nos dice, debe haber, ¿no? Una equidad entre el ámbito social y económico. No, la relación del medio ambiente con el desarrollo económico debe ser viable. Lo mismo del medio ambiente con el desarrollo social. Se debe practicar un desarrollo sostenido. Se dan cuenta y sustentable, nos habla también. Ante esa situación, ¿no? Los eventos importantes para promover la política de desarrollo sostenible se realizan en el año 92 en Brasil, cumbre de la tierra, donde se adopta la Agenda 2021, cuyo objetivo fundamental es proteger los recursos naturales. En el año 2012, se reconoce esa importancia y la utilidad de desarrollar los objetivos de esta Agenda 21, vamos a proteger los recursos naturales. Pero en el 2015 se cambia la mirada y se dice, perfecto, vamos a proteger los recursos naturales. Pero hay más, ¿no? Esos recursos naturales deben favorecer a las personas, al planeta, ¿no? Deben favorecer al desarrollo de la paz, la prosperidad, a formar alianzas, ¿no? Y de esa manera esos recursos naturales solo serán importantes si es que pone fin a la pobreza, ¿no? Hambre cero en el mundo, ¿no? Entonces, esos 17 objetivos, la ONU nos da a conocer, por ejemplo, en el siguiente video, ¿dónde está? Ahorita, ahorita, ahorita le estoy, van a ver ustedes cómo la ONU, pues, a través de la UNESCO nos hace conocer justamente esos objetivos de desarrollo sostenido y nos pide que todas las instituciones, todos los gobiernos, todas las personas, pues, nos compartan. Qué bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos...? ¿Se mira, chicos? ¿Sí? Sí, profesora. Ya, correcto. Sigamos. Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? Cinco elementos fundamentales. Fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. Uno. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Dos. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Tres. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. Cuatro. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. Cinco. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Seis. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. Siete. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. Ocho. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. Nueve. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Diez. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. Once. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Doce. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Trece. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Catorce. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Quince. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. Dieciséis. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas. Facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Diecisiete. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos. Gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Bonito, ¿verdad? Chicos. Hola. ¿Ya la habían visto? ¿Jóvenes? Hello. How are you? ¿Ya la habían visto, chicos? ¿Sí o no? A ver, díganme la verdad. ¿Ya la habían visto? Yo espero, pues, chicos, que les estoy pasando, que lo vean. ¿Ya? No vuelvan a ver. Miren que yo lo he visto n veces y siempre me impresiono. Y siempre sacamos contextos para diferentes preguntas, ya sea para cuidar los recursos naturales, ya sea para tomar medidas de desarrollo sostenible, ya sea para acciones, ¿no? Y miren, este es un video bastante completo acerca de los ODS y sobre la importancia de la Agenda 2030. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora sí, reanudamos nuestras diapositivas. ¿No? ¿Y ustedes qué hacen, chicos, por nuestro planeta? A ver, cuéntenme. ¿Qué están haciendo por nuestro planeta? ¿Qué hacen? ¿Cómo cuidan nuestro planeta? ¿Cómo cuidan nuestra casa grande? Porque de tu puerta para adentro es tu problema. Pero de tu puerta para afuera es la casa de todos. ¿No es cierto? Por eso el CEPLAN y nuestra Constitución Política del Perú, ¿qué nos dice? Tenemos unas metas. Tenemos que cumplir, ¿no? Esos objetivos de desarrollo sostenible. ¿No? No solamente porque el CEPLAN lo dice, sino también porque está sustentado en el artículo 66, 67, 68, 69 y de nuestra Constitución. En tu casa, papá, puedes cumplir, ¿cómo? Aprendiendo a reciclar lo que es vidrio, lo que es orgánico, lo que son papeles, ¿no? Evitando consumir productos que contengan plásticos. Correcto. No, ahorrar energía. Yo les voy a pedir a ustedes algo, un secreto, chicos. El sueño tiene un valor importante. Máximo acuéstense a la una de la mañana. Máximo en esta época de preparación. Todas las actividades se realicen en el día. Exploten su día. Porque si no, esos sueños no los van a recuperar jamás. Y a la hora de dormir, desenchufen todo. ¿No es cierto, John? ¿Tú haces eso, Johncito? Dejas el celular fuera de tu habitación, desenchufas todo. Correcto. Eso es lo... Yo también uso bastante luz natural. No menos mal que mi casa tiene ventanas grandes, ¿no? Entonces tenemos que saber, chicos, que todos los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. Y es el Estado quien determina su uso. ¿Ya? Para proteger su conservación, para determinar las áreas protegidas, ¿no? Yo también siempre en modo ahorro, oscurito, ¿ya? Y eso tenemos que hacer, pues, todos jóvenes, ¿no? Porque nuestros recursos naturales es fuente de riqueza. Es fuente de materia prima para el desarrollo de la industria, para el desarrollo de los pueblos. Sin embargo, estos recursos naturales se enfrentan retos como el desarrollo científico y tecnológico, como el crecimiento de la población, como la mayor influencia del hombre sobre el medio ambiente. El hombre se cree poderoso. Justo ayer pasaba, por ejemplo, por internet, un huaico que ha ocurrido en Ecuador. Y era como un río de lodo y piedras, pero jamás visto en Ecuador. Y se llevaba los autos y los carros y destruía vivienda. Algo así como pasó en Machu Picchu, pueblo, en Aguascalientes, pero mucho más peligroso. ¿Han visto lo que ha pasado en Machu Picchu, chicos? Digo, en Aguascalientes. ¿No? ¿Han visto? Y ahora ya en Ecuador lo que ha pasado. ¿Todo por qué? Porque las partes altas no están siendo, todas esas cuencas hidrográficas en las partes altas no están siendo administradas. Y ustedes saben cómo se administran las partes altas. Hay que poner muros de contención, hay que plantar árboles, hay que reforestar esas áreas, hay que colocar arbustos, ¿no? Hay que repoblar de lichos, de gramíneas. Eso lo saben ustedes. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, este, qué importante es la gestión de riesgo. ¿Se dan cuenta? Este curso, chicos, les va a ayudar a ustedes a ser buenos estudiantes, buenos políticos, a tomar decisiones, no solamente personales, sino también sociales, culturales. Es completo. Con este curso no estamos solamente dándoles conocimientos a ustedes, sino los estamos enseñando a ser ciudadanos responsables. Porque si seguimos depredando las zonas altoandinas, vamos a tener justamente ese tipo de huaicos, ese tipo de aluviones. ¿No es cierto? Por eso es necesario. Ya, estamos en un proceso de depredación, esa explotación indebida y excesiva de recursos naturales. Hemos erradicado acá los árboles. Pero tengo que estar cultivando, pues, tengo que estar plantando en estos lugares, vecinos a él. Si yo sé que un árbol demora 50, 60 años en crecer, ¿cómo voy a ser tan malo? ¿No es cierto? Las causas, mira, aumento de la población y sus necesidades, uso de tecnologías. ¿Cómo se manifiesta la depredación? Con esa deforestación incontrolada. Se manifiesta con la fiema de la cobertura vegetal. Se manifiesta con la contaminación atmosférica, contaminación del mar. Miren, cuando uno va a visitar una ciudad, un área natural protegida, te vas a caminar por toda la costa verde, recoge las basuras, pues, chicos, no tiren. Miren cómo está nuestro mar, está llorando. Pobrecito los pececitos y encima los peces comemos nosotros. ¿Se dan cuenta? La contaminación del suelo por relares mineros, industriales, miren la deforestación y en el país, chicos, en nuestro país es grave. Desde sur de Cajamarca, oriente sur, ¿no? Toda la Amazonía, Amazonas, San Martín, Huánuco, Pasco, Cayali, Loreto, Madre de Dios, Cusco, Ayacucho, chicos, la deforestación es grave, ya sea por la agricultura migratoria o comercial, ya sea por la minería ilegal, en busca de oro, ¿no? gran cantidad de mercurio, la tala ilegal por cultivo de coca, la tala para combustible, ¿no? La tala comercial ilegal para llevarse grandes troncos, ¿no? Para el desarrollo de la industria maderera, obras de infraestructura, y así está quedando, y eso no es mentira. Hace dos años había recorrido todita la Amazonía por toda la marginal de la selva. He visitado pueblo tras pueblo, ¿no? Y es lamentable, pues, chicos, en vez de tener árboles solamente tenemos arbustos o maleza. ¿Ve? Estamos desperdiciando terrenos. ¿Qué debemos hacer? Reforestar. Utilizar métodos menos agresivos, evitar el derroche de recursos naturales, consumir productos sustentables, capacitar a los colonos. Profe, ¿quiénes son los colonos? Los nativos que viven aquí, pues, ¿no? Reformar algunas normas, ¿no? Por ejemplo, para aquellas empresas, ¿no? Que practican la tala ilegal, sanciones fuertes y que se vayan del país. Es justo que nuestro país esté en esta situación. Miren, amarillo, pérdida de árboles forestales, medio. Medio, alto, naranja. Y alto, no, eso ya es grave. Por ejemplo, en Madre de Dios, ¿se dan cuenta? Miren, en la frontera de Madre de Dios con Puno, ¿eh? Aquí, por ejemplo, Juan, o Pasco, San Martín, Loreto, Ucayal, y que nos dice, por ejemplo, el reporte del año 2018, nos da un ranking y nos dice que Ucayal y Loreto, Madre de Dios, son las áreas con mayor deforestación en el Perú. Pero el hombre no para ahí, también contamina el agua. Quiere decir, cambiamos la calidad del agua. ¿Por qué? Porque arrojamos a los ríos, mares, de repente, lagunas, ¿no? Desechos químicos, biológicos, físicos, los cuales matan los organismos, ¿no? Que se encuentran en el agua. Porque antiguamente, por ejemplo, aquí en el Rímac había truchas. Nunca más habrá truchas. ¿Sí o no? Salvo en sus nacientes. Llevamos un tipo de vida insostenible. Somos ciegos, somos malos, son algunos. Porque yo, donde vaya, chicos, recojo la basura. Al menos, en eso ayudo, ¿no? Y el Ministerio del Ambiente lo sabe, que la mayoría de los ríos amazónicos están contaminados con mercurio. ¿Y qué hace? ¿Qué hace la OEFA? ¿Se dan cuenta? ¿Qué hacen nuestros gobernantes frente a esta situación? Si sabemos que si ingestamos agua contaminada nos va a dar la diarrea, el cólera, la hepatitis. ¿Sí o no? La parasitosis, los vómitos. Porque el 80% de enfermedades gastrointestinales son provocadas por el agua. Ante esa situación tenemos que reducir el volumen de los contaminantes, reutilizar y tratar el agua residual. reciclar los contaminantes. Tenemos que prestar más atención al recurso agua, también al recurso suelo, ¿no? ¿Qué es lo que desgasta? ¿Qué es lo que desertifica el suelo? La contaminación, ¿no? La contaminación genera desertificación, quiere decir, pérdida de capacidad productiva del recurso suelo. eso se debe a las prácticas agrícolas deficientes, a la gestión inadecuada de desechos sólidos, al almacenamiento inseguro de residuos químicos y nucleares, a los lixiviados de vertederos mal administrados, al vertido no controlado de residuos domésticos, industriales y mineros. Estas actividades y muchas más contaminan el suelo. Somos tan malos que hasta las pequeñas áreas verdes colindantes a nuestras viviendas la llenamos de excretas de perro, de gato, ¿no? O en todo caso vertedero de basura. Cuando nos dan un pedacito de verma para cultivar, hay que regarla, hay que poner plantas. ¡Qué horror! Oye, yo tuviera un espacio en mi, al frente de mi casa. ¡Uy, qué no haría! Tendría el jardín más lindo del mundo, chicos. Dan inestabilidad con el cambio de ministro del ambiente. ¡Eso! O sea, hay que estar locos que no se ha solucionado un problema y voy a cambiar mi gabinete. ¡Ay, ay, chicos! Yo, la verdad, harta, harta con estos políticos. ¿No? Por eso estoy formándolos a ustedes, para que sean mejores que esta gente. Para que se, porque, ahorita, por ejemplo, ya, se va acá, imagínense, el presidente, se cierra el congreso, ¿por quién votaríamos? A ver, piensen, piensen, ¿podría haber un especialista por cada sector? Sí, ¿no? Pero ellos prefieren partidos, partidos, partidos. por ejemplo, quiero un ministro de salud, acusa al colegio de médicos, quiero un ministro de economía, acusa al colegio de médicos, al colegio de ingenieros económicos, ¿no es cierto? Quiero un ministro de agricultura y riego, acudo al colegio de ingenieros, ¿sí o no? ¿no? Este otro, Hernando de Soto, ese otro ven de patria, ninguno, no tenemos políticos, no hay, ya los he buscado, los he rebuscado, no hay, serte honesta, no hay, ¿no? Entonces, tenemos que fortalecer, por ejemplo, esa presencia imparable del ministro de justicia, por ejemplo, ¿no? San Marquino, pobrecito el doctor, ¿cómo se llama este? Que para lavando el rostro de de Castillo, o sea, lo de la ZUNEDO, tanto se ha avanzado con la ZUNEDO, para que ahora retrocedan a su miércoles hoy, ¿no? ¿Qué íbamos a votar, pues hija, porque jamás ¿cómo vas a votar por aquella persona que te roba? ¿no? Una persona que manda a matar, ¿cómo vas a, vas a, vas a votar que ha corrompido todas las instituciones? Ah, nuestro, este, nuestro San Marquino, nuestro Aníbal, corazón, ¿no? Pobrecito, luchando, luchando, necesitamos muchos, Aníbal, necesitamos muchos, como el exministro Guillén, ¿cómo lo van a sacar al ministro Guillén? Ay, ay, yo estoy me renegando, chicos, ya, ¿saben qué? Ustedes preséntense como presidentes, ya, ya están conociendo el Perú, están conociendo las leyes, ¿listo? Sí, pues creyeron, aquí creyeron que íbamos a votar por Keiko, ¿no? Pero, si a mí me dan, por ejemplo, para votar, ¿por quién votas? Entre esta señora y el diablo, yo voto por el diablo, pues, así de simple, ¿no? porque conociendo toda la historia, todo, todo el teje y maneje del Estado, sería imposible en mi caso, ¿no? De repente, si no fuera profesora, quizás, ¿no? Pero, ni modo, nos han arrinconado y tenemos lo que tenemos, qué horror lo que tenemos, horrorizado, ya, así es que prepárense para que sean candidatos, chicos, no hay candidatos por si acaso en Perú, prepárense para que sean los nuevos ministros, prepárense para que sean políticos, sean nuevos candidatos, nuevos alcaldes, con valores, conociendo su territorio, qué es lo que poseen, ¿no? Dedicándose, por ejemplo, como toda la costa norte con suelos desertificados, como el Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio del Ambiente no va a intervenir, no, si no hay buenos suelos, qué vamos a comer si todo se desertifica, o sea, hay que pensar, pues, ¿no? Miren, las consecuencias de una contaminación del suelo, pérdida de productividad, muerte de organismos útiles para el suelo, concentración de plaguicidas en la cadena alimenticia, ¿no? A veces compramos, o sea, vemos en el mercado bonitas manzanas, bonitas naranjas, porque se conservan así de bonitos por el uso de plaguicidas, pero eso también a la larga nos va a generar, ¿qué cosa? Cánceres. ¿no? Entonces, yo ahorita, por ejemplo, dicen, no, ¿sabes qué? Este castillo no llega a julio, que no llegue ni a julio, ni a mayo, ni a nada, ni el congreso, ni el presidente, ni su gabinete, pero, ¿a quién vamos a elegir? ¿Hay candidato? ¿Hay un solo candidato bueno? Piense, ¿de qué partido? No hay. Para evitar que el suelo se contamine, hay que utilizar abonos orgánicos, practicar la rotación de cultivos, por ejemplo, los gobiernos regionales deberían estar educando a todas sus comunidades, si hay tantos ingenieros que tienen que promover el desarrollo sostenible para evitar la desertificación, ¿cómo pues chicos? ¿no? No hay, Johncito, no hay gente consciente, yo al menos había pensado en Johnny Lescano, ¿no? Pero pues no pasó, ni a segunda, ¿se dan cuenta? Miren, las causas de la desertificación, ya saben, el sobre riego, las malas prácticas agropecuarias, el sobre pastoreo, la deforestación, ¿no? La sobreexplotación de los acuíferos, la industrialización, es que cuando hagamos partidos políticos, por ejemplo, chicos, se van a dar cuenta que por qué acción popular decayó, ¿no? Empezó pues con este señor, ¿no? que fue presidente por una semana, un cierto usurpador de poder, ¿no? y que generó que haya marchas y marchas y marchas y murieran, pues, y en Gibrayan, y haya muchos heridos que han perdido vista, brazos, piernas, y aún no se, miren, y el Congreso calladito no lo investiga, no lo investiga, o sea, ¿cuándo lo vi investigar? Si ustedes o yo hubieran cometido ese delito, ya estaríamos en la cárcel, ¿se dan cuenta? Claro, esto fue lo de Vizcarra, fue una venganza política, pero también Vizcarra, ¿cómo se le ocurre dar reactiva Perú a todos esos zánganos? Estos supuestos millonarios son más pobres que nosotros, chicos, porque deben millonadas al Perú, ni su casa ni su fábrica son suyos, y las leyes se cumplían tal y cual como, por ejemplo, tú tienes una deuda y no pagas, te embarga el banco, ¿sí o no? Pero aquí no pasa nada, así es que sigamos con la desertificación, los suelos más desertificados son los de los valles costeros, ¿por qué, profesora? Porque se practica una agricultura intensiva, pues chicos, no hay cárcel por deuda, ya, muy bien, salvo, salvo, ¿en qué condición, chicos? No hay cárcel por deuda, excepto a qué, cuando debes por alimentos, ¿no es cierto? Ahora, cuando no pagan tus impuestos, ya, pues ya es hora, ya que te expropien, ¿no es cierto? Que te quiten tus fábricas, tus industrias, tus maquinarias, tus terrenos. Esta gente es lo único, a ver, profe, pero no se les puede embargar, porque puro testaferros trabajan. Muy bien, chicos, la única razón por la que te pueden meter a la cárcel es cuando no pagas pincón alimenticia. Por eso no me tengan hijos aquí y allá, me están entendiendo los varoncitos, ¿no? Si no, juicio de acá, juicio de allá. Yo tenía a mi amigo Chicho, muy guapo Chicho, ¿ya? Cinco procesos judiciales por alimentos para sus cinco hijos, por mujeriego. Todos, todas sus mujeres le han puesto juicio de alimentos, todas. Y responsable. Y piña, como es personal policial nombrado, ganan o ganan, pues. Sí o no. Se dan cuenta, ahí está. Chicho, el más guapo. Cinco juicios. Y eso, y ahora si sus hijos son in... es decir, los que nos dicen, los que nos dicen. Los que nos dicen, y los que nos dicen, son en... y los que nos dicen, son in... los suelos. No se está practicando la agricultura de contorno. Hay mucho sobre pastoreo, quema de pajonales, contaminación por relaves mineros. En las costas, erosión eólica, erosión fluvial, salinización, desertificación. O sea, no se está protegiendo el recurso suelo, chicos. ¿Cuáles son las medidas de desarrollo sostenible? Que tiene que establecerse una gestión importante entre la tierra y los recursos hídricos. Se tiene que educar a las comunidades para que sepan utilizar bien los suelos con la rotación de cultivos, el uso de, por ejemplo, el uso de abonos orgánicos, pesticidas orgánicas. Por ejemplo, sobre todo gestionar en las partes altas, en los valles mesoandinos, en las punas. Gestionar todos esos suelos. ¿En qué situación están? ¿Cierto? También buscar otras alternativas de ingreso económico para estas regiones secas. Practicar, por ejemplo, la agricultura de invernadero, no el turismo. ¿Se dan cuenta? Aquí, ¿qué nos dice? El bosque tropical viene siendo objeto de una agresión progresiva por parte del hombre. Eso lo sabemos. Al respecto, una investigadora señala lo siguiente. Mucha gente cree que para compensar lo que perdemos en estos ecosistemas es suficiente plantar árboles en otros lugares. Pero no es así. A partir de lo manifestado, identifique las consecuencias irreparables que representa el deterioro del bioma. O sea, ¿qué actividades? ¿No? Dice, identifique las consecuencias, consecuencias irreparables que se presentan en el referido bioma. Se le fue el audio. ¿Y ahora? ¿Normal? Ah, ya. Ok. Algo ha pasado, hijo. De repente me ha alejado mucho. ¿No? Aunque como paro en mi habitación, es como eco a veces. Ya he hecho de mi habitación mi oficina. Ya, vamos a ver, ya. Vamos a identificar las consecuencias irreparables que se presentan en este bioma bosque tropical. Reducción de bosques con mayor capacidad para tener carbono. Lógico, pues. Reducción de bosques. Uno. Ausencia de lluvias generadas por la evapotranspiración. Es una consecuencia irreparable la evapotranspiración porque genera desertificación. Menor disposición de superficie para actividades agropecuarias. Esa no es una consecuencia, ¿no? Te está preguntando si hay mayor o menor superficie. Una consecuencia. Disminución de especies endémicas y aparición de enfermedades. Por eso la respuesta es la letra D. ¿Ya? Dos. Los agricultores de la costa enfrentan diversas dificultades para desarrollar la actividad. A pesar de ello, en esta región sumamente árida se ha logrado incrementar la productividad. Estos niveles se han logrado con diversas prácticas que no son sostenibles en el tiempo, pues repercuten en la pérdida de la capacidad productiva del suelo. Respecto a esta problemática, identifique BOF de los siguientes enunciados. Los valles de la llanura cortera son los suelos agrícolas con mayor degradación del país. Sí, porque en ellas se practica la agricultura intensiva, ¿cierto? El sobre riego es un procedimiento tecnificado que permite recuperar la riqueza, ¿no? El sobre riego, profesora, genera salinización. Por eso es falso. ¿Ve? La constante anegación y posterior afloramiento de salies en el terreno reducen la fertilidad. Claro, en un suelo salino no crece nada. ¿No es cierto? El barbecho con la rotación de cultivo son prácticas que mitigan los efectos de la desertificación. Claro que sí. Cuando tú barbechas, preparas la tierra, cuando haces rotar, un año cultivas papa, otro año maíz, otro año habas, otro año descansa. Esa rotación de cultivo mitiga los efectos de la desertificación. ¿Qué es afloramiento? Cuando hay evapotranspiración, miren, ve, en pequeñito te cuento. Por ejemplo, yo tengo un macetero, tengo una planta, le riego, le riego todos los días. En medio año, toda la superficie del macetero se ha puesto color blanco. ¿Por qué? Porque el agua contiene minerales. Y aflora, sube, se evidencia hacia la superficie de las sales. Esas sales matan los organismos necesarios para que se sigan fertilizando los suelos. Entonces, en zonas pantanosas, en constante anegación, en zonas pantanosas, siempre va a haber afloramiento de sales porque hay mayor insolación, hay mayor evapotranspiración y quedan las sales en el terreno. Y esas sales que generan la reducción de fertilizando los suelos. Y, chicos, no vayan a confundir con afloramiento de aguas profundas. Este afloramiento es de sales, ya, hacia las superficies sales. Chicos, ¿me entendiste, Marianita? Gracias. Bien, ¿este caso de qué trata? Este caso trata de que empresas chinas, europeas, que fabrican ropas y que esas ropas no venden o son usadas, ¿dónde las arrojan en el desierto de Atacama? Lógicamente, como son ropas sintéticas, ¿qué gas van a liberar? CO2, CH4, óxido nitroso, ¿sí o no? Entonces, de esa situación descrita, ¿qué medidas de desarrollo sostenible podemos, no, nos podemos utilizar para revertir esa problemática? Este es un hecho real, chicos. ¿No? Varias áreas del desierto de Atacama, ¿no? Se han convertido en vertederos de esas ropas viejas, ropas nuevas que no se, que no se venden. ¿No? Entonces, en vez de regalar a la gente que necesita, ¿no? Contaminan esos espacios desérticos. Entonces, dice, vamos, ¿qué medidas de desarrollo sostenible podemos utilizar para revertir esa problemática? Emplear las prendas usadas en la obtención de fibra para la elaboración de paneles de aislamiento. Claro, como son plásticos, lo conviertes en fibra, pues. Muy bien, correcto. Otro, dotar de salarios justos y condiciones favorables. Te está diciendo para desarrollo sostenible, esto está fuera, incluyendo a los infantes. Si la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra Constitución protege al niño y la Declaración del Niño. O sea, se dan cuenta, no va. Recuperar el desierto, dice, recuperar el desierto trasladando los residuos, o sea, esas ropas, ¿no? Trasladando los residuos a otros ecosistemas que aún no se encuentran degradados. O sea, de Guatemala a Guatepeor. Imagínense ustedes. Es tan, o sea, fuera de lugar. No me puedo confundir con ese ítem. Alentar el consumo de vestuario hecho de material orgánico. Lógico. Y nuestro material orgánico, pues, es el algodón para nosotros. ¿No? ¿Por qué? Porque todo plástico es difícil, ¿no? Que se, que pueda degradarse, pues, con los años, chicos. Es difícil. Entonces, pero la mayoría de productos que tienen fibra plástica, lógicamente son productos importados. Así es que felicito a aquellas personas que utilizan full algodón, ¿no? Que sí son prácticamente vestuarios que se pueden degradar más fácilmente que el plástico, ¿no? Aquí, en el ejercicio número 4. Los bosques y las odas áridas. Dice, también conocidos como secos. O sea, los bosques secos. Nos está hablando en el norte del país, ¿no es cierto? Costa Norte. Son ecosistemas muy valiosos y vulnerables. En el Perú destacan por su riqueza endémica. Sin embargo, el cambio climático y la acción del hombre ejercen gran presión contra su permanencia. Identifique las acciones que contribuyen a su depredación. Muy bien. ¿Qué contribuye a su depredación? El uso extendido de la leña como fuente de energía para su bajo costo. Lógico. Estoy cortando árboles, depredando mi bosque seco. Ya, sí va. Otro que contribuye. Acceso a los acuíferos para el riego de los cultivos durante sequías. Claro, durante sequías hay escasa agua. ¿Cómo voy a utilizar para riego? Si no hay ni para consumo. ¿No? Se depreda más. Consumo de productos derivados de la algarrobina. Yo puedo utilizar los productos derivados. Acá no estoy cortando el árbol. Estoy utilizando un derivado. Por lo tanto, no va. Represamiento del agua, de las lluvias para la agricultura intensiva. No. La agricultura intensiva es otra de las actividades que genera depredación. ¿No es cierto? Muy bien. Por eso la respuesta es la letra C. Aquí tienen las alternativas, las claves. Y vayamos todos a lo siguiente. Un poquito de relajito porque son temas pesados y abundantes, chicos. Mis felicitaciones a ustedes. Me saco el sombrero. ¿No? Porque en verdad que son valiosos. Muy valiosos. Y con este temita que voy a presentar a continuación, ustedes se darán cuenta. ¿No? ¿Por qué sentirnos orgullosos de ser peruano? ¿Por qué yo me molesto con los gobernantes? ¿No? Cuando no conocen su tema. No tienen un accionar positivo a favor del Estado peruano. Observemos. ¿Se imaginan, chicos, que tengamos gobernantes que tengan ese sentimiento de peruanidad? Ahora, ¿cómo sería el país? ¿Cómo sería un Estado peruano? Imagínense solamente eso. No, entonces yo me pongo a pensar y digo, hay tanto por hacer, chicos, tanto por educarnos, tanto por salir adelante. No es justo de que tengamos gobernantes que no se identifiquen con nuestra nación. No, queremos un país mejor. Queremos un país donde se materialice esos objetivos del desarrollo sostenible. Donde nuestros gobernantes digan, soy peruano. No voy a permitir que hayan más pobres en un país de ricos. No, o sea, tenemos una cultura millonaria, chicos. Miren, tenemos aspectos que fundamentan nuestra peruanidad. Tenemos una misma historia. Tenemos, por ejemplo, un legado cultural magnífico con unas técnicas de construcción que ni siquiera los aluviones los han destruido. Imagínense, miren el complejo de Cuelas, la ciudadela de Caral, ¿no? A partir de la colonia tenemos la ciudad del Cusco, los andenes precolombinos. Miren ese sistema de riego. Miren, hacer su canal de riego con piedritas. Miren, ustedes han visto al doctor Aníbal Torres con qué humildad defiende a este gobierno. ¿Con qué sabiduría? Poblichito trata de lavar la cara nuestro ministro San Marquino. ¿Y cómo domina su tema? Por eso necesitamos gente, droga, gente que siga adelante. Aquí no estar viendo, ya soy presidente, no tengo que estar viendo el color político, sino la capacidad. De las personas que puedan asumir estos grandes retos en estos grandes cargos. Así es que yo me siento orgullosa también, chicos, no por tener esta diversidad cultural, por haber heredado esas técnicas, no de nuestros antiguos peruanos. Mira este sistema de amunas, este sistema de riegos, estos andenes, miren, chicos, ¿no? ¿Cómo no voy a amar a mi Perú si tengo 48 lenguas, 44 amazónicas y 4 en mi serranía? ¿Ah? ¿Cómo no voy a amar a mi Perú si tengo una multiplicidad de manifestaciones culturales, una multiplicidad étnica, no? ¿Cómo voy a ser una persona que discrimina a las personas de las comunidades nativas y campesinas si no tienen acceso a la educación? Imagínense estos dos años de pandemia que han sido los más fuertes. Espero que, poco a poco, creo que nos estamos aprendiendo a convivir con la pandemia, ¿no? ¿Cuántos estudiantes han dejado de estudiar, chicos? Y otros por ociosos, ¿ah? Unos porque realmente no pueden y otros que pudiendo no lo hacen. ¿Sí o no? Entonces tenemos que incorporar a la vida nacional a los millones de peruanos que organizados en comunidades campesinas nativas pueblan nuestro territorio. Tenemos que desarrollar, chicos. Y ustedes, no se olviden de mi clase. Así sean profesionales. Tienen que decir, soy peruano. Y como peruano voy a promover el desarrollo de mi estado. ¿No? Hay que desarrollar ese sentido de pertenencia. De decir, yo soy un Chávez. Yo soy un Chamorro. Yo soy un Mendoza. Yo soy un Huasco Ledesma. Y defiendo los Huascos Ledesma. Yo soy victoriano y defiendo a mi victoriano. Y cuando voy a ser alcalde de la Victoria, tengo que hacer de la Victoria un San Isidro, un Miraflores, un Surco. ¿Qué sentido de pertenencia, pues, chicos? ¿Se dan cuenta? ¿No? Tenemos que desarrollar ese sentimiento de identidad. Ese sentimiento de decir, soy peruano con orgullo. Pero sustentando. ¿Por qué eres orgulloso de ser peruano? Ah, porque soy peruano, porque hay rica, hay, tiene una diversidad de cosas. ¿Qué cosas? Diversidad folclórica, lingüística y todo lo que hemos trabajado. Diversidad étnica. Tenemos grupos nativos, los aguajumbros, los asiánicas. Tienen que hablar completo. ¿Eh, chicos? Entonces, cuando hablamos nosotros de esta identidad, nos tiene que vincular necesariamente a las tradiciones que se practican en todo el territorio nacional, nosotros tenemos que conocer cómo se expresa en la cultura generación tras generación. ¿No? Sabemos que nuestro país es pluricultural, multietnico, plurilingüe. No, pero tenemos que internalizar en nuestra conciencia y decir, ¿sabes qué? En mi país hay muchas tradiciones. Hay, por ejemplo, la procesión del Señor de los Milagros y la costumbre, ¿no? En el mes morado es utilizar, pues, la capa morada. El comer el turrón de Doña Pepa. Prender los sirios. Y ahora yo les pregunto, estamos cerca del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, ¿no es cierto? Ya. Les pregunto, chicos, la tradición es San Valentín, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la costumbre en San Valentín, jóvenes? ¿Saben cuáles son las costumbres? ¿A gastar? ¿En qué gastas? Ahí está, regalar chocolates. Salir con la novia. ¡Hala, Luis! Ya tiene novia. ¡Asú! Declararse. ¡Hala! Muy bien. Entonces, son algunas inclinaciones, ¿no es cierto? Comer mi pollito sola. Nada. ¿Qué es sola, XD? Tienes que ir, pues, con tu mamá. El amor de tu vida es tu madre, tu padre. Eso no es el amor de tu vida. Es día del amor y de la mitad. No solamente que yo salga con una tercera persona. ¿Sí o no? ¿Ve? Entonces, las tradiciones son aquellas formas de, aquellas formas culturales, ¿no? De pensar, de comportarse. Por muchos años, ya transmitidos de generación en generación. En cambio, las costumbres son aquellos usos distintivos que utilizan las personas al practicar una tradición. A ver, otro ejemplo les doy. Fiestas patrias. Aniversario del Perú. Celebrar el aniversario del Perú es una tradición. ¿Cuáles son las costumbres? A ver, ¿cuáles son las costumbres, chicos? Ya, ponerse el polo del Perú. El uso de la escarapela. Poner nuestra ventana en la casa. Pintar la fachada, ¿no es cierto? Ponerla bonita en la casa porque es julio, ¿no? El mes de nuestra patria, ¿cierto? ¿Ve? Muy bien. Las principales festividades, por ejemplo, tenemos la fiesta de la vendimia, la marinera en la costa, en la sierra, el yaguar fiesta, la danza de tijeras, el festival de los negritos, la huaconada. En la selva, el matrimonio nativo, el San Martín, la fiesta de las cruces. ¿Se dan cuenta, chicos? Ay, la verdad que cuando yo escucho contigo, Perú, hasta mi corazón vibra. Un año me tocó celebrar las fiestas patrias en mi colegio. Y a todas las secciones les hice aprender contigo, Perú. Uy, el colegio retumbaba, chicos. Algunos llevaron cajones, otros guitarras. Y espero, pues, que esos alumnos no se olviden, ¿no? De ser peruanos. Y el ser peruano significa no arrojar basura. El ser peruano significa respetar a los demás. El ser peruano significa no valorar la diversidad. El ser peruano significa mantener limpia, aunque sean mis veredas, mi frente de mi casa. El ser peruano significa no arrojar basura en ningún área, porque la tierra es mi casa. ¿No es cierto? Así es que vamos a pasar, jóvenes, a algo muy especial. ¿Qué les dicen acá? El Estado peruano. El Estado peruano es la nación jurídica y políticamente organizada solo en territorio. La República del Perú es democrática, social independiente, soberana. El Estado peruano es uno e indivisible, es unitario, representativo y descentralizado. El poder emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, fuerza armada, policía nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición. ¿Alguien se olvidó sobre la soberanía? No, ¿cómo nos vamos a olvidar la soberanía? Cuando hablamos acerca de la soberanía, es el imperio del poder de nuestras leyes y su administración sobre nuestro territorio, que ahorita llegamos. Miren, es deber del Estado, cuando ustedes sean alcaldes, sean gobernadores regionales, sean presidentes, sean ministros, sean congresistas, sean funcionarios públicos. El deber del Estado, chicos, es defender la soberanía nacional, ¿no? Es garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, es proteger a la población contra las amenazas en su seguridad. Es promover el bienestar general que se fundamente en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. No, asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas en concordancia con la política exterior. La supremacía de la constitución prevalece sobre cualquier norma, ninguna norma de rango menor, llámese leyes orgánicas, ordinarias, decretos supremos, puede contravenir a la constitución. Por ejemplo, a través de un decreto legislativo, de un decreto ley, se ha modificado la parte de la constitución. Donde se establece nuestro derecho al referéndum, este congreso ha hecho, nos ha recortado derechos a los ciudadanos. Quiere decir que la ley 36.600 va a cambiar, ¿no? Y miren, los ciudadanos, amén, nadie dice nada. ¿Se dan cuenta? Este nuevo congreso nos está recortando derechos a los ciudadanos. Y la prensa, calladita, no dice nada. Nuestros símbolos patrios son la bandera, el escudo y el himno nacional. Ojo, la escarapela es solo un distintivo nacional. Así es, Jairo. Y qué lástima que nos hayan recortado el derecho al referéndum. Qué lástima. No, por eso, urgente un cierre del congreso, nuevas elecciones. Y pienso yo, nuevas elecciones, ¿y quiénes se van a presentar? El caso Odebrecht ha quedado silenciado. El ascenso de los altos mandos durante la época de Fujimori ha quedado silenciado. Todos los casos de corrupción ha quedado silenciado. Nos afecta demasiado. Elementos del Estado peruano. Todo peruano. Ya sea que postule o no postule una universidad. Lo que debemos saber es que los elementos del Estado peruano son cuatro. Nación, territorio, gobierno y soberanía. Y que cosa es la nación, es la población o grupo de personas que habitamos en una determinada área geográfica. ¿Quiénes son llamados peruanos? Los que nacemos en el territorio peruano. También aquellos hijos que nacen en el extranjero de madre o padre peruano. Por ejemplo, yo tenía una vecina, decía, a mi hijo no le sacó su DNI porque mi hijo es chileno. Pero tú eres peruana y su padre es peruano. Entonces, tu hijo es peruano. Así nazca en la China o en la Conchinchina, es peruano. No, porque de hijo de padres peruanos nacidos en cualquier parte del mundo es peruano. Así de simple. ¿No? Pero debe ser inscrito en su minoría de edad, en el consulado peruano. Ahora, por naturalización, aquellos extranjeros que, por ejemplo, representan al Perú y que el Estado les confiere ese honor de ser peruanos. Por opción, los extranjeros que reciben más de cinco años y que quieran ser peruanos, se le da la opción. El extranjero que recibe por dos años y está unido en matrimonio con un peruano, también se le da la nacionalidad. El extranjero, hijo de padre o madre peruanos, que a partir de su mayoría de edad manifiesten la voluntad de ser. También se da la opción de ser peruanos. Profesora, ejemplos de naturalización. ¿Se acuerdan que en las últimas olimpiadas una chica venezolana nos representó en un deporte? No recuerdo bien el deporte. Entonces, el presidente, creo que estaba Vizcarra, le preguntó, ¿no? ¿Quieres naturalizarte como peruana? Ella dijo que sí. Y se le otorgó las facilidades para que sea naturalizada como peruana por ser una extranjera destacada y que nos ha representado. ¿Se dan cuenta? Por eso dicen, ¿no? Los extranjeros que expresan su voluntad de serlo y que cumplen con los requisitos o los residentes a los que el gobierno les confiere ese honor. ¿Ya? Entonces, ahora, por naturalización también, por ejemplo, hay extranjeros que tienen trabajo acá, viven más de cinco años, más de cinco años, ¿no? Tienen una casa, o sea, tienen todos los requisitos que la naturalización, porque es una ley, lo promueve y ellos lo cumplen. Entonces, también son peruanos, ya reconocidos como tal. Pero, todos tienen que hacer sus trámites en el consulado, excepto nosotros que somos súper peruanos, ¿no es cierto? Los elementos. Si es que tienen el deseo y la voluntad de optar la nacionalidad, ¿ya? Eso es voluntario, pero les dan la posibilidad hasta la tercera generación. Ahora, el territorio comprende el suelo, subsuelo, dominio marítimo, espacio aéreo que lo cubre. Entonces, escuchen aquí, el territorio peruano es inalienable e inviolable. Yo no puedo decir, amigos brasileños, les voy a vender un pedacito de mi Amazonía. Este territorio no se puede vender, es inalienable e inviolable. ¿Está correcto? Esa es una cantinflada, Luis. ¿Cómo se va a expresar de esa manera? ¿Habrá querido decir eso? ¿No habrá querido decir? ¿O estará como los, a veces como los amazónicos, no? Me duele de, me duele de mi pecho su atrás, ¿no? Y de mi pecho su atrás, ¿qué cosa es? No, pues tendríamos que ser, este, solo el Alto Perú, solo una nación. Y no es así. ¿No? La verdad de que es imposible. El territorio peruano es inalienable e inviolable, lo dice la Constitución. Por eso tenemos soberanía, por eso nuestra ley impera sobre nuestro territorio. Esa capacidad de ejercer el poder sin aceptar la subordinación de otros estados. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, los gobiernos duran cinco años. ¿No es cierto? Son gente que ingresa, pues, por la voluntad popular para administrar el Estado por ese periodo. Existen tres niveles de gobierno. El nacional, el regional, ¿no? Cuyo jefe máximo son los gobernadores regionales. El local, los jefes máximos son los alcaldes. Los periodos del gobierno regional y local son por cuatro años. ¿Cierto? Y el nacional es por cinco años. ¿Bien? El gobierno peruano es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de separación de poderes. Ahí tiene el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Muy bien. Otros aspectos del Estado peruano. Nuestros idiomas oficiales. ¿Cuáles son? El idioma oficial es el castellano. Luego el quechua. Luego el aymara y las demás lenguas aborígenes. Dentro de las aborígenes, el primero es el ashanenka. ¿No es cierto? Seguido del awajún. Seguido del chipiboconibo. ¿No? Esas son las tres lenguas más importantes aborígenes que tenemos. ¿Quiénes son los procuradores públicos? Son abogados que defienden al Estado peruano. Profe, no entiendo nada de esa parte. Fácil, chicos. Por ejemplo, yo tengo un caso con el Estado peruano. Con el Ministerio de Educación. Ellos me deben de una bonificación que no me han pagado. Mi juicio va como seis, siete años. Y ya lo gané. Pero, ¿quién ha estado defendiendo al Estado? Un abogado. ¿No? Que defiende los intereses justamente del Estado peruano. ¿No? ¿Cómo se llama ese abogado que defiende los intereses del Estado? Se llama procurador público. ¿Qué, chicos? Y depende de la Procuraduría General de la República. Muy bien. Ahora. ¿Cómo se estructura el Estado peruano? Todo ciudadano. Todo profesional. Todo padre de familia. Toda autoridad. Debe conocer cómo se estructura el Estado peruano. Por eso tenemos que leer la Constitución. Esto está en el título cuarto. Tiene catorce capítulos. El título cuarto. ¿Dónde está? ¿Cómo funciona el Estado peruano? La estructura del Estado peruano. ¿No? Él está organizado en poderes. Legislativo, Ejecutivo, Judicial. Que lo vamos a tratar a partir de la próxima semana. Hasta la semana nueve. Y vamos a terminar con gobiernos regionales y locales. ¿Ya? Las siguientes semanas vamos a trabajar los órganos constitucionales autónomos. Ciudad Nacional de Elecciones, OMP, RENIEC, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, de Federación del Pueblo, el BCRP, la AFP y SBS. Entonces vamos a trabajar todos estos órganos constitucionales autónomos, los poderes del Estado y los gobiernos locales y regionales. Aquí la pregunta común es, ¿no? ¿Cómo se organiza el Estado peruano? El Estado peruano se organiza en poderes del Estado, en órganos constitucionales, autónomos y en gobiernos locales y regionales. Así se organiza el Estado peruano. ¿Ya, chicos? ¿Qué es un Estado democrático? ¿No? Un Estado democrático es aquel Estado donde se evidencia la participación del pueblo. ¿Por qué? Porque la democracia es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y su derecho a elegir y controlar a sus gobernantes. La democracia también es una forma de gobierno, ¿no? En el cual las decisiones son tomadas por el pueblo a través de mecanismos de participación directa o indirecta. En este caso, a través del referéndum nosotros participamos. Pero el Congreso ya nos fregó, pues. ¿Sí o no? Y los colectivos no salieron. No dijeron nada. Tiene reconocimiento de la comunidad internacional como la más factible y aplicable. Y responde a los intereses de los ciudadanos respetando los derechos humanos. ¿Qué cosa es el Estado de Derecho? Miren. Es aquel Estado donde los derechos y las libertades fundamentales son incorporadas al ordenamiento jurídico. Donde las personas e instituciones públicas y privadas están sometidas a la ley. Nosotros estamos subordinados a la ley, jóvenes. Acuérdense. ¿Ya? Los principios que sustentan el Estado de Derecho son el imperio de la ley. ¿No? Y ya saben que la Constitución Política del Perú es la ley de leyes, es la Carta Magna. ¿Sí o no? Es la máxima ley que tenemos. Ninguna ley de rango menor puede contravenir lo que diga nuestra Constitución. ¿Ve? Ahora, otro principio es la división e independencia de los poderes del Estado. Es la legalidad de la administración pública. ¿No? Actuación según ley y suficiente control judicial. Protección y garantía de los derechos y libertades fundamentales que constituyen la razón de ser del Estado de Derecho. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Esos son los principios que sustentan el Estado de Derecho. El imperio de la ley. Ahora, profesora. ¿Existen acciones que transgreden ese Estado de Derecho? ¡Sí! Cuando hay violencia, cuando hay crimen organizado, cuando hay corrupción, cuando hay sedición en contra del Estado, cuando hay golpes de Estado, son transgresiones al Estado de Derecho. ¿Se dan cuenta? Cuando no hay libertad de prensa, se transgrede el Estado de Derecho. ¿Y qué cosa es un gobierno usurpador, profesora? Es ese conjunto de personas que toman el poder de manera violenta. ¿Se dan cuenta? Ese es un gobierno usurpador, un golpista. ¿Ya? ¿Y qué es el derecho de insurgencia, profesora? Es el derecho que tenemos los ciudadanos, ¿no? De no acatar las órdenes de un gobierno usurpador, de un gobierno dictatorial. Entonces tenemos derecho a rebelarnos, a salir a las calles, a proteger. Así como la marcha de los cuatro suyos que hemos realizado para sacar al presidente de la República de aquel entonces al dictador. Ejercicio 1. Al término del año 2021, se establecieron algunas medidas como la aplicación de la tercera dosis de vacuna y la presentación obligatoria de carnet de vacunación para ingresar a espacios públicos cerrados. Con el objetivo de evitar un incremento de contagios entre la población y el colapso del sistema hospitalario a nivel nacional. De lo descrito, es deber del Estado establecer estas medidas, no porque estaría tentando contra el derecho a la libre elección del ciudadano. ¿Y quién dice que acá hay elección? Que sí tú tienes que elegir. Si hay un decreto, se obedece y se acabó. Sí, porque debe tomar medidas que garanticen la seguridad y bienestar de la población. Ese es un deber. ¿No es cierto? Por lo tanto, esta sí es respuesta. No, porque los contagios son inevitables y la población tiene el derecho de la libertad de tránsito. Tienes tu libertad de tránsito, pero frente a esta situación, el deber del Estado es protegerte. Por eso que esto no es. Sí, porque las leyes vigentes sancionan con cárcel efectiva a las reuniones de espacios públicos. ¿No? Pero acá, con cárcel. No ha sido con cárcel, ha sido con algunos montos económicos que tampoco han sido efectivos. ¡Ay, Dios! En nuestro Perulandia hacen lo que quieran. ¿No? La respuesta es la letra B. Porque dentro de los deberes del Estado, ¿qué cosa es un deber del Estado? Es tomar medidas que garanticen la seguridad y bienestar de la población. Ese es el deber del Estado. ¿Ve? Ahora, el Estado de Emergencia y Estado de Sitio. En el título cuarto de la Constitución Política, capítulo 7, van a encontrar ustedes, ¿no?, régimen de excepción. Y lo vamos a tratar también en clase, ¿no? El régimen de excepción se da por dos casos, ¿no? Y se decreta en estado de emergencia o en estado de sitio. No son regímenes de excepción, ¿ya? El Estado de Emergencia no vulnera los derechos. El Estado de Emergencia te restringe. Recuerden que los derechos no se pierden, pero sí te pueden restringir por algunas situaciones. En estado de emergencia, por ejemplo, se restringe a través de un decreto supremo, se restringe el derecho a la libertad de tránsito, a la inviolabilidad de domicilio. No hay otros derechos que puedan ser de repente aquellos derechos que el decreto lo establece. Ya, chicos, el decreto lo establece. Profe, y en estado de sitio, en estado de sitio se protegen todos los derechos. Aquí el término, Rosita, no es vulnera, sino se restringen. En estado de emergencia se restringen algunos derechos como la libertad de tránsito, la inviolabilidad de domicilio, ¿ya? Y los otros que diga el decreto. Aquí el dos, ¿por qué es la C? El estado peruano es la nación jurídica y políticamente organizada, asentada sobre un territorio. Determina el BOF de los siguientes anunciados relacionados a sus elementos. Elementos. Su gobierno se establece como democrático, representativo y centralizado. No es centralizado. Como dice Victoria, es descentralizado, lo dice Paula, lo dice Nayel. Muy bien, eso no es. El territorio comprende únicamente el litoral costero, suelo y espacio aéreo. No. La parte continental, el suelo, subsuelo. No es cierto, el espacio aéreo, el espacio marítimo. Lógico. Por eso que no, es falso. Forma parte de la nación peruana los extranjeros naturalizados. Lógica, si ya está naturalizado y es peruano, pues. La soberanía es la potestad y capacidad de ejercer el poder dentro de nuestro territorio. Correcto. Y nuestro territorio es inalienable. No sé quién le ha creído que, ay, este, como dicen, Castillo va a vender un espacio territorial para que los bolivianos pasen al mar. O sea, que ser, que les digo, tontos o de repente cándidos, ¿no? No, de no saber de que el Estado peruano es inviolable. Sí o no. O sea, ¿dónde está la cabeza? Ah, su macho. O sea, chicos. El Estado peruano no se puede negociar. O sea, el territorio peruano. Tenemos soberanía. Entonces, quien es estudiado va a decir, este señor habla cada cosa. Y la prensa hace morbo de lo mismo. Sí o no. Y lo dice, no lo decimos nosotros. Lo dice la Constitución. ¿No es cierto, Mariana? Para que una democracia sea eficiente, se requiere que en un país impere el Estado de Derecho. Esto es posible bajo ciertos principios y condiciones que permitan mantener el orden en su organización. De lo mencionado, identifique los enunciados correctos. La división e independencia de los poderes. Es lógico, para que existe Estado de Derecho. Primero, la independencia de poderes. La protección y garantía de los derechos y libertades. Correcto. ¿No? Las personas e instituciones están sometidas a las leyes. Perfecto. Ese es un Estado de Derecho. El respaldo a los gobiernos de facto. Ya es qué cosa. El respaldo a los gobiernos de facto. Estamos hablando de una vulneración al Estado de Derecho. ¿No es cierto? Por eso la letra A es respuesta. ¿No? Y finalmente dice, el Perú como país pluricultural y con una geografía variada, alberga diversas tradiciones y costumbres que se celebran y practican en todo su territorio. Respecto a estas expresiones culturales, determine BOF de los siguientes enunciados. ¿Qué es el Perú? El Perú como país pluricultural y con un Pazón de Derecho. El Perú como país pluricultural y el Perú, el Perú de Derecho. Busco, cierra, manam. Entonces la respuesta es la letra B. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Cómo desarrollamos? ¿Ya ves? Así se explica. Viejitos, así van a buscar explicación por qué no de cada uno de los distractores. Así es que que tengan una bonita tarde, ¿no? Vayamos a almorzar, ¿no? Y me encanta que pregunten que participen, ¿no? Es para mí lo máximo eso. Así es que, chicos, buenas tardes. Hasta la siguiente clase. Chao. Voy a buscar mi jeque. Chao, chiquitos lindos, preciosos. Bye, bye.